Y ahora, ¡todo está a contar! ¡Y dice! ¡Uno! ¡Cuál sigue! ¡Dos! ¡Que se escuche! ¡Tres! ¡Más fuerte! ¡Cuatro! ¡Y dice! ¡Qué par de la que nos mira o canto! ¡La gente se pregunta qué es ¿de qué? ¡Un santo viejo que viene pitando! ¡Coñetra a este triciclo y el motor al revés! ¡Es el esquina desesperando! ¡Como siempre tu no me haces! ¡Mis amigos están borrando! ¡Colú no es cosas de... ¡Jangelito! ¡A tuya! Cargancha, papadito, no dejes de tambalear Cargancha, papadito, no nos vayas a dejar Otra vez, cargancha, papadito, no dejes de tambalear Cargancha, papadito, no nos vayas a dejar Cargancha, papadito, no nos vayas a dejar